La Cámara de la Cámara 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 No necesito para tu vida, pero te vas a tocar Sufrimiento es el orden y destino La justicia divina te cargó el castigo Tu no soy un santo en esta vida de pecado Pero sabes muy bien que no te libras de tu pasado No olvídate de todas mis palabras Si eres lo que toca, ahora no te invocamos No me guste el interés, no tengo más que nada Si no eres amigo, mi hijo, a mí me jodas Ya voy a ir a los dos, ya que eres yo La justicia divina te cargó el castigo Tu no soy un santo en esta vida de pecado No olvídate de todas las cosas y las muñecas No sé si eres tú, mi hijo, a mí me jodas Que ni eres tú, mi hijo, a mí me jodas Ya voy a ir a las muñecas No sé si eres tú, mi hijo, a mí me llamo No sé si eres tú, mi hijo, a mí me jodas No me guste el amor de cariño, mucho menos Es la justicia, yo no recuerdo el mar Me guste el interés, yo no llamo La moniega 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 ¡Sapa! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace calor.